...alta, y si lo intentó, pero está bien, no, pero no es para Mariela, no, neta no. Viene por aquí Zunino, Zunino la aguanta, controlaba con Sistre, lucha, viene Nieva, juega para atrás, viene Duarte, la levanta, juega con gran categoría la salida para Nieva, va el pelado a ver que hace Nieva, desde atrás empujaba con Sistre. Richi va, del norte viene, este es Nieva, está abierto el partido, todavía, está abierto el partido, todavía tiene posibilidades, mete Ávila, volvía, ganaba Torres, este es Pablo Nieva, Nieva la levanta, Robert está habilitado por izquierda, así allá va Bramino, el taco de Rodríguez, no prospera, el pelotazo de Gagliardi, quiere aguantar la Ávila, despeja a Nieva, vuelve Mainguiaga, sacó el Colorado, Lexi Newell, boleto al medio, la quiere aguantar Romero, juega bien con Monsalvo, la pierde después Monsalvo, comete Falca, tiro libre para el calamar entonces. Pero eso, si quieren ganar unos mangos, hacemos una apuesta, acá hay apuesta, vean que le gola cualquiera, acá el día es quien da más. Tocaba Vidal, pelotazo para Villegas, se la tiene Nieva, Nieva hacia arriba, otra vez. Tocó la pelota Soto Torres para Villegas, la marca de Nieva. Lo sigue trabando, Perro tiene muchos problemas económicos. Nieva, tomó altura la pelota, ¡pum!, el cabezón testa. Silvana Carcetti, claro, tocó Castellani, Nieva. La metieron para Toneto, antes Patricio, y ahora Toneto, y ahora Nieva, y ahora Patricio, y ahora Nieva. Sacala, sacala. Cariñano, Cariñano, la presión, Nieva, el rechazo. Recibe Niki, toca para Nieva. Sale Nieva, me parece, Damián, que se unimos y ya está mucho más por el medio, ¿no? Sí. Va a jugar más mano a mano con Patricio González. En 10. Ser Matel la cambió toda, toda, pelota para Cari, a ver mano a mano con Nieva, a ver mano a mano con Nieva. Recupera la pelota a Nieva. Cariñano va al piso. Cariñano, y este es Escatolaro, y aquí sale Nieva, partido abierto todavía. Platense está dejando, recupera la pelota a Platense. Pasan los minutos, Platense no aparece, Ferro gana un a cero con poco. Ceballos. 22. 22, pelota que viene para Nieva, la saca de cabeza. 5 partidos sin derrotas aquí en este escenario, con 3 triunfos, 2 empates. Llegaban a 23 puntos. Le pegó Tulain. Otro que entró pero hizo poco. Y viene para Nanía, Nieva. Ceballos. En esta pelea, en esta puja, por mantener la categoría. El toque que venía de nada. Ay Sánchez, a ver si haces la otra diguita. Viene para Nieva. Casi 44. Churín que la quiere bajar. Cayó Coría. Zunino. Testa. Y viene Fernández. Y Cortanieva. Y sale Patricio. Estás bien, ¿no? Estamos bien. Gracias a Altano Azzaro. Hoy está Altano Azzaro. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Pilar importantísimo de la transmisión. Menos mal. Perazzo está con Gallo allá en Mendoza, ¿no? Sí. Comenzar el juego. Garnier por la derecha. Cardoso por la izquierda. Algunos argumentos para observar. Esta... Insiste Quilme que necesita un gol. Centro al área. Devuelve Nieva. La tiene Nieva. La revienta Nieva. Controla la pelota. Toda vez el jugador Quiles. Le da un enfrentazo a Bar Nieva. Unino va. Este es Garnier. Garnier. Viene Gómez. Llega Nieva. Nieva. Este... Menemillo. Se acaba de volver en el fondo. Otra vez. El jugador Cerro. Subió Nieva. No furio. Centro para Turús. Otra vez el rebote. Nieva. Gol. Gol. De Instituto que lo liquida. Lamentablemente además cayó una bengala sobre... El área de Pozo. Tenemos a Conservador como con la idea de venir a buscar el punto. Y creo que esísimo. Acompaña Pérez Vindo a ver dónde va Alcalá. Alcalá por el medio. Nieva para sacar la pelota. Este Romero la bajó con el pecho. La marca del Edesma. El jugador de Ferro en el Nacional Bay Huracán en primera que viene de la segunda edición de Italia. Y de fútbol sueso no llegó el transfer. Por 15 minutos... Trullet. Nieva. Sale el capitán del Instituto. Muy bien. La bajó con el pecho. Muy bien. La sacó. Este es Nieva. Milla que no llegaba. Controlaba la pelota de la salida. Pili Pauca. Gallardo... La jugaba para Edesma. Este es para Trullet. La va sacando Nieva. Le dejó. Pérez Vindo. Ya picó también Milla. Pérez Vindo a la marca de Nieva. Aquí también el capitán. Sale jugando. Con carnaje a los mejores de Chacarita. Este es Milla. Tiene sentido. Guarda que sí. Va a salir Precon. Va a salir Precon. Ya la pidió. Y la tiene Fresotti. Rápido. El lateral para Alfaro. La marca de Nieva. Gana el tiro de esquina. Salido a Fresotti. Fue muy poco para agarrizar. Entonces Alfaro. Entrega más atrás para Gallardo. Se metía Milla. Ahí un nuevo lateral que favorece a Belgrano. Se lo hizo a Riola. La metió para Suárez. Se viene Suárez. Se viene Suárez. Se viene Suárez. Nieva. Y va donde la tiró Nieva. Había que tirar ahí. Parecía que tenían comprometidos los ligamentos. Simplemente un golpe. Por eso va a poder actuar el próximo partido. Si Mario Gómez así lo desea. Y la realidad también marca. Y es bueno decirlo que está haciendo un campañón. Excelente. Aleja corta gusto. Fue la cierta la hace equivocadora. Buscar al piso. Va al piso también el jugador. Nieva. Luego la delante favorece al equipo de Gómez. El otro día porque venía de una lesión de un parate. Centro al área. Llegaba Buston. Nieva. Acá se encuentra. La tira por arriba. Ahí tira de esquina. Y va a ponerse. Lullo. Se duerme una siesta. Suárez por aquí. Nieva. Arca bien por ahora. Y otra vez el caño. Y esta me gusta. Tirala bien. Tirala bien que está Suárez. Tirala bien. Centro buscando a Suárez. Tirala bien. Atoraba la pelota Turus. La va sacando en el fondo Turus. La devuelve Nieva. Nieva la tira larga. Las indicaciones. Martínez. No la deja ahora el de toda. La vino a buscar casado. La tira larga buscando a Bustos. Marca bien. Quita bien Nieva. Puede ver que hace Matías. La tiene Gigli. Pasa Gigli. Pasa Gigli. Centro para Bustos. Espeja Nieva. Tiro de esquina que favorece. Otra vez al piloto. Bien. Y pasa ahora García. Y por adentro va Bustos. Este Nieva devuelve la cabeza. La última línea del equipo. Segundo palo. Por donde anda Novareti. El envío para Novareti. Nieva que marca aquí también. Va buscando. Y se muestra a Bersa. Este es Gigli. Mirá si hace gol Bersa. A ver. Centro de Gigli. Y lo de gira para Belgrano. El jugador Bufarini. Con las manos Quiroga. Nieva devuelve la cabeza. No pudo Cuevas. La va sacando Silva. Arriba Cuevas. Este es Pablo Rosales. Rosales y Nieva. Ganó el 10. Ah. Y hay. Justo. Justito Nieva. Silva. La saca el arquero de Talleres. Arriba Révola. No va a llegar. La aguanta Cueva. Va Nieva. Bien arriba. Quita el capitán de Instituto. La mete para la torre. La revienta Torre. El único. Silva. Aquí está Nieva. Nieva con el balón. Torres. No hemos dicho que mañana con el Nacional vamos a estar a las 11 de la mañana. Pero por supuesto. Que lo veo lo mismo. Claro. Tiene por aquí San Chirico. Enganchando para adentro. La perdió ahora. La va sacando Cabrera. La tira larga. Picó el memo. Viene Borguelo. Quita muy bien Nieva. Sí, eso. Nieva. Nieva otra vez. La tira larga Nieva. Se equivocó. Campo Dónico. La reventó. La sacó. El jugador Nieva. ¿Qué le pasó a Abogado? Aparece Aparicio. Aparece con Campo Dónico. Campo Dónico que llega. Controlaba la pelota más arriba. El jugador Nieva. De botines blancos. Va por afuera con Torres. Nick rebote. Leone. La va sacando en el fondo. Y de Campo Dónico. Viene la colita. La aguanta bien. La saca Nieva. Controlaba la pelota arriba. Barne. Ibañez. Ibañez. Para Leone. Para adentro Campo Dónico. Centro para Campo Dónico.